Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Por ende, voy más allá y le pido su ayuda, la donación de un cafecito caliente para poder seguir trayendo la información veraz y oportuna sobre temas importantes para nuestra comunidad. Simplemente visite el link que aparece en las descripciones de mis videos, el primero que sale en mi canal de YouTube o la página web que tiene en pantalla y allí puede hacerme una donación para un cafecito caliente. Dependo de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional y juntos podemos seguir difundiendo la verdad. Asimismo, aprovecho para invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y algo súper importante es a que se suscriba a este canal en YouTube. Tengo ya más de 47 mil suscriptores y me gustaría llegar a los 50 mil, así que le pido su ayuda para lograr esta meta. Dicho esto, continúo con el caso de Madeline Soto, la chica de 13 años de edad que fue hallada muerta en una zona buscosa el primero de marzo, días después de que se denunciara su desaparición el 26 de febrero de su casa en Kissimmee, Florida. Como les informé anteriormente, un médico forense determinó que su muerte fue un homicidio y que murió por estrangulamiento. Antes de que se encontrara el cuerpo de Madeline y mientras las autoridades investigaban su desaparición, la policía arrestó al novio de su madre, Stefan Stearns, de 37 años, por cargos de agresión sexual y posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre no enfrentaba estos cargos en relación con la desaparición de Madeline, pero la policía dijo que lo consideraban el principal sospechoso del caso. En abril, Stearns fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Madeline, anunciaron las autoridades del condado Ociola. Los investigadores encontraron varias imágenes y videos perturbadores que los llevaron a presentar 60 cargos contra Stearns, incluidos agresión sexual capital, abuso lascivo y posesión de pornografía infantil, informó la Fiscalía del Estado en un comunicado. La oficina del Alguacil dijo que tenían evidencia que indicaba que Madeline Soto nunca fue dejada cerca de su escuela la mañana del 26 de febrero. Stearns fue la última persona que fue vista con ella. Según los cargos y corroborados por elementos de pruebas que serán piezas clave en su juicio, Stearns supuestamente abusó sexualmente de la hija de su novia intermitentemente durante años, documentando gran parte de sus actos en cientos de videos y fotografías recuperados por los investigadores y, en última instancia, acabando con la vida de Madeline apenas unos días después de que ella cumpliera los 13 años. El trágico caso de Madeline Soto es la investigación de asesinatos de más alto perfil que se realiza en Florida en lo que va del año. Un caso que ha captado la atención de muchos, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Innumerables personas que se han conmovido por lo que la chica de 13 años de edad tuvo que soportar durante años, años antes de su muerte prematura e injustificable, pero el caso ha causado también ira y desprecio hacia su padrastro y quizás hasta hacia su madre, Jennifer Soto. Mucho se ha dicho sobre el caso, pero no se ha revelado mucha información sobre su padrastro. ¿Quién es Stearns, el principal sospechoso de su desaparición y muerte? Esto es lo que sabemos sobre Stearns y sobre su vida antes y durante los 6 años que estuvo en la vida de Madeline y su madre, Jennifer Soto. Es alarmante que Stearns trabajaba en los parques de Disney World en Orlando, Florida. En su cuenta de Facebook dice, Miembro del elenco en Walt Disney World. Una portavoz de Disney lo negó, pero en un video compartido en la internet aparece un hombre que se parece a Stearns trabajando en la entrada del parque Journey into Imagination, lo que no significa que Disney haya mentido. Simplemente Stearns podría haber estado trabajando para un contratista externo. El video ya no está disponible, pero la cadena Court TV, una estación de crímenes que ha seguido de cerca este caso, compartió una captura de pantalla. Los padres de Stearns luego, en una entrevista con el podcast Hidden True Crime, corroboraron cómo su hijo solía trabajar en Disney World. Según su cuenta de Facebook, Stearns es oriundo de Lake Forest, California, algo que sus padres también confirmaron. El hombre fue gerente de garantía o asociado de producción en la compañía de construcción Smart Build Homes y también trabajó como agente inmobiliario por un tiempo. En Facebook, también aparece una crítica agresiva que Stearns publicó sobre Universal CityWalk en Orlando. Con insultos y malas palabras, atacó por el cobro de $25 por el servicio de estacionamiento pasada las 6 de la tarde. Dijo que ha trabajado para ellos por 13 años y que la empresa saca demasiado dinero de los parques, concesiones y del pago que hacen muchos clientes por estacionarse antes de las 6 de la tarde. Ahora, en su cuenta de Facebook, se leen muchos mensajes de otros usuarios enojados que exigen respuestas y condenan las horribles acusaciones que pesan en su contra. En otro podcast, llamado Greg Hughes Investigate, el podcaster entrevistó a varias personas que supuestamente conocían a Stearns antes del incidente. Como lo demuestra su cuenta de Facebook, Stearns era un entusiasta de Warhammer y de otros juegos de mesa de fantasías y juegos de cartas. La mayoría de los entrevistados en el podcast pensaban que Stearns era un hombre extraño desde el principio, pero solo después de que salieran a la luz las acusaciones, algunos de ellos le dieron sentido retroactivamente a algunos de sus comportamientos demasiado raros. Uno de los hombres entrevistados, Ryan, reveló cómo Stearns solía coleccionar cosas que iban desde simplemente inusuales para un hombre adulto hasta francamente perturbadoras, como por ejemplo, Tamagotchis, un juguete electrónico en forma de huevo que tiene una mascota virtual. Y algo bastante asqueroso para cualquiera, Stearns tendía a guardar su semen en botellas e intentar fabricar armas con cosas extrañas. Ryan y otros dos entrevistados, Frank y Josh, aludieron al hecho de que Stearns solía tener problemas de drogadicción con Adderall y marihuana. El Adderall es un estimulante combinación de medicamentos que se usan para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia, un trastorno del sueño. En una reciente entrevista, sus padres, Deborah y Chris Stearns, corroboraron la mayor parte de lo que los viejos amigos de Stearns dijeron sobre él, o sea, que tenía un interés en los juguetes para niños, a pesar de su edad, y que tenía problemas con el consumo de marihuana. Sus padres también hablaron de un par de situaciones traumáticas que vivió cuando era niño y adolescente, en particular, cómo fue atropellado por una misma camioneta dos veces, algo que le provocó síntomas de daño cerebral, como pérdida de memoria. Desde esos accidentes, según sus padres, la personalidad de su hijo dio un giro de 180 grados. Tras la acusación contra Stearns, la situación de sus padres se ha visto afligida. A pesar de estar emocionalmente conflictivos, Deborah y Chris Stearns hablan con franqueza sobre la personalidad de su hijo, y lo han descrito con honestidad, de manera bastante incisiva, en ocasiones, diciendo que ha tenido un problema constante para decir la verdad, y que es una persona manipuladora, narcisista, y que suele acosar emocionalmente, entre otras descripciones. ¿Pero qué tan importantes son estos detalles en el largo y posiblemente complejo proceso judicial que le espera a Stefan Stearns? ¿Podría esta información afectar la defensa de Stearns? Para que me explicara, contacté al abogado José Pérez. Acá les dejo la breve entrevista. Licenciado Pérez, gracias por su colaboración. Como siempre, un placer. Y con más, siempre con la verdad. Definitivamente. Licenciado, ¿qué piensa usted sobre el interrogatorio que se le hizo a Stefan Stearns? Bueno, bastante intenso, de alguna u otra manera. Cosas interesantes que se estuvieron preguntando, pero él sigue negando absolutamente todo, ¿no? Y mientras que siga negando todo, indudablemente no tiene nada que de alguna u otra manera lo pueda involucrar o lo pueda, digamos, sentenciar para cuando el gobierno vaya a tratar de usar sus cosas y ese tipo de testimonio en su contra, ¿no? Por supuesto, es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, hay muchos tipos de interrogatorios en los cuales tú ves que hay un oficial, hay dos oficiales, o uno juega a ser el malo, el otro ser el bueno, para tratar de, por supuesto, desarrollar cierta simpatía o empatía con la persona. Pero, de verdad, yo creo que no le dio mucho a la policía, no le dio mucho a la fiscalía. Yo creo que está bueno para utilizarlo en la defensa. Más adelante, por supuesto, en su favor, ¿no? Eso no quiere decir de que no sea culpable, eso no quiere decir de que sea culpable, eso yo quiero decir simplemente de que supo responder las preguntas y sigue diciéndose que es no culpable o no responsable de todo lo que le estaban preguntando. ¿Y qué tal el hecho de que los oficiales le dicen que lo vieron pasar por un basurero y arrojar las pertenencias de Marilyn? ¿No podría esto quizás ser un punto a favor de la fiscalía? Indudablemente es un punto fuerte en contra de él y a favor de la fiscalía, porque básicamente tienes que tener en cuenta de que está pasando lo que viene siendo el en la fiscalía. Dicen de que no es responsable directamente el de hacerlo cuando tenemos evidencia en video que te estamos viendo en tu carro específicamente para tirar un bolso, en este caso de ella, es evidencia objetiva, no es algo subjetivo, no estamos hablando de que es por una posibilidad. No, si lo tienen en video, lo tienen tirando la parte de las pertenencias de Marilyn. Entonces tendríamos que ver cómo esto va a impactar indudablemente la evidencia que tiene la fiscalía en contra de él, porque básicamente cuando tú tienes diferentes piezas en el ajedrez o nosotros, por ejemplo, en la parte legal siempre es como si tuviéramos un rompecabezas, y vas poniendo las diferentes piezas, depende de cuántas piezas hayan en su contra para ese rompecabezas, ahí vamos a poder ver si es culpable, no es culpable o qué tanto peso va a tener una evidencia. Pero la visual, las evidencias visuales siempre son las que más pueden probar cualquier cosa, en este caso el delito como tal. Y una vez empiece el juicio, ¿cuáles podrían ser los elementos mitigantes de la defensa? Bueno, aparte de la defensa que va a tener, por supuesto, Stearns en su caso, es decir, de que no hay ninguna evidencia de que en realidad él no la dejó, de que él se prestó y cooperó inicialmente, dio entrevistas y todo lo demás, diciendo que estaba buscándola a ella, de que indudablemente no es una persona que fue culpable, de que después de que lo estuvieron interrogando por horas y horas, nunca se terminó admitiendo absolutamente nada, es parte, por supuesto, de lo que van a estar alegando, van a tratar, por supuesto, también de buscar pruebas de fotos, de donde estaban ellos juntos, de donde estaban compartiendo, de donde se veía que no había algún tipo de abuso, también van a tratar de testigos, de que es una buena persona, de que no trataba de alguna u otra manera cuestiones de pornografía infantil, no había ningún tipo de abuso tampoco en la familia, y ese tipo de cosas. Indudablemente ya sabemos muy bien lo que salió a relucir, de que aparentemente habían habido cargos en su contra por abuso infantil en el pasado, que se asume que era contra Madeline desde que tenía incluso ocho años. Entonces hay que ver indudablemente cómo eso va a pintar para él más adelante. ¿Y cuál es el rol de los padres de Stearns, quienes han hablado con honestidad? Bueno, eso indudablemente va a tomar una, yo creo que va a tener fuerza en contra de Stearns, porque que los propios padres estén diciendo lo mal que era, o las cosas que tenía, problemas de droga, cuestiones, problemas con otra gente, de tipo de las fotografías, que dijeron que habían miles de fotografías en su disco duro, de pornografía o cuestiones de abuso infantil. Entonces, indudablemente eso, yo creo que va a tener un peso grande en contra de su propio hijo. ¿Y quién podría ser quizás pieza clave para la defensa? Piesa clave para la defensa va a ser la propia esposa de Stearns, aunque ahorita la tiene por supuesto un poco volteada, bueno, la madre de Madeline. Ella era clave, indudablemente, para la defensa. Ella fue la que lo mandó a él a dormir con ella porque quería dormir un día y pasar una noche tranquila. Ella es la responsable de alguna u otra manera de haberle dado la oportunidad a él de que estuviera quizás abusando de ella, si eso se logra probar. Pero clave también para la defensa va a ser testimonio de personas de carácter, que conozcan que supuestamente él era una buena persona, que supuestamente no abusaba de ella, que supuestamente estuvieron en eventos, estuvieron en actos, estuvieron en diferentes situaciones en las cuales no había un abuso, en las cuales no lo vieron, que tomaba ciertas cosas en contra de la niña o en contra de su mujer o en cuestiones de su pasado. Más que todo cuestiones de carácter de ese tipo, ¿no? Y también, por supuesto, tratar de probar de que él no había sido sentenciado. Hacían unos alegatos que hayan, de que encontraron en la computadora, de denuncias que habían hecho, de cargos que le habían hecho, de que nunca fue declarado culpable de abuso infantil anteriormente. Y con esto, estos detalles que han salido a la luz sobre la madre de Madeline, ¿podría la señora Jennifer Soto quizás enfrentar cargos criminales? Yo creo que Jennifer Soto tiene que estar ahorita asustada, porque sí, sí pueden enfrentar cargos por negligencia infantil, por haber prácticamente dado la oportunidad a Stearns de que cometiera los delitos que estaba cometiendo y como una cómplice, básicamente podrían cargarla de ciertos delitos también. Y si ella colabora con las autoridades, ¿podría todo quizás beneficiarle un poco a ella? Sí, siempre que hay una colaboración o cooperación con las autoridades, siempre te da la oportunidad de poder tener ciertos beneficios de ese tipo de acuerdos, ¿no? Entre esos incluso no ir a la cárcel o pagar simplemente algún tiempo corto, no ser cargados con ciertos cargos. Entonces, sí tiene sus beneficios, indudablemente cooperar con la policía. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por su colaboración. Un placer. Con todo esto, debemos analizar otro punto importante. ¿Cuánto tiempo estuvo Stearns en la vida de Madeline Soto? ¿Cuándo comenzó el abuso? Aún no se sabe exactamente cuánto tiempo el hombre estuvo envuelto en una relación con la madre de Madeline, Jennifer Soto, pero un amigo de la pareja dice que estuvieron juntos por unos ocho años. Las autoridades, por su parte, han confirmado que su relación se mantuvo por al menos seis años y de esos, su relación fue intermitente. Como les he informado antes, durante una entrevista con los investigadores, Stearns dio su consentimiento para revisar su teléfono. Sin embargo, afirmó que había realizado accidentalmente un reestablecimiento de fábrica en su teléfono el 26 de febrero, el mismo día que Madeline desapareció. Aún así, la policía encontró docenas de materiales sexuales infantiles explícitos en los que se supone que aparece Madeline. Stearns fue instruido de más de 60 cargos criminales relacionados con los casos de abuso que se comprueban en su teléfono móvil. Según sus padres, también había 30,000 imágenes preocupantes en un disco duro que su hijo tenía en casa escondido. El primer cargo por agresión sexual a un menor de 12 años se remonta al verano de 2019. Madeline tendría ocho años de edad en ese momento. Curiosamente, los cargos tienen un patrón de ocurrencia que coincide con las vacaciones de verano. Aún no se han presentado cargos por posibles actos ocurridos entre 2020 y 2022, lo que hace pensar que Jen y Stefan estuvieron separados en ese periodo. Uno de los hombres entrevistados en el podcast Greg Hughes Investigates dijo que después de su última separación con Soto, la pareja se había reconciliado un par de meses antes del trágico asesinato de Madeline. Y ahora, gracias a los interrogatorios que se les hizo a Stearns y Soto y que fueron publicados por las autoridades, se sabe que Madeline casi siempre dormía en la cama con ambos y en ocasiones sola en la cama con su padrastro. La noche de su misteriosa desaparición, Jennifer Soto envió a Madeline a dormir con Stearns en una habitación separada en el piso de arriba porque ella estaba muy cansada y estresada y quería descansar, supuestamente. Stearns también tenía acceso sospechoso a la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Su madre, Debra Stearns, dijo en una entrevista que su hijo seguramente recolectaba material sexualmente degradante para algo más que su uso personal, ya que solía recibir dinero que no se sabía de dónde venía, lo que podría confirmar la hipótesis de muchos. Y aunque hemos descubierto estos detalles, hay hechos clave que siguen sin esclarecer. Aún así, muchos se sienten optimistas de que durante este largo proceso judicial se revele toda la verdad y se haga justicia por la misteriosa desaparición y trágica muerte de Madeline Soto. La próxima audiencia judicial en el caso de Stephen Stearns está programada para la próxima semana. Aún así, el hombre ha renunciado a su derecho a comparecer ante un juez. A pesar de ello, nosotros en el ICOMAS estaremos pendientes de todo lo que suceda y les estaremos trayendo toda la información conforme vaya saliendo. Eso es todo por hoy. Agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que me ayude a cumplir esta gran meta de alcanzar los 50,000 suscriptores. Para ello, lo invito a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Enicomás. Un breve informativo siempre con la verdad. ¡Suscríbete al canal!